A continuación vamos a estudiar la medida de la potencia eléctrica, que tiene muchas implicaciones en la vida real, puesto que el suministro de energía eléctrica se debe facturar y para facturar la energía consumida lo que hay que hacer es primero medir la potencia y después integrar esa potencia a lo largo del tiempo. Lo que se dice en el argot como contar la energía no es otra cosa que integrar esa potencia que se va consumiendo en cada momento para obtener la energía que se ha absorbido de la red eléctrica, que el distribuidor de energía me ha facilitado y que el comercializador de energía me está facturando. La potencia aparente es bastante fácil de obtener porque si se conoce el valor eficaz de la tensión en bornes de un elemento y el valor eficaz de la intensidad que circula por él se puede conocer la potencia aparente, ya que la potencia aparente es el producto del valor eficaz de la tensión, lo que me mide un voltímetro, por el valor eficaz de la intensidad, lo que me mide un amperímetro. Es decir, con un voltímetro y un amperímetro conectados en serie y en paralelo con la instalación cuya potencia aparente se quiere conocer, ya podríamos obtener esa potencia aparente. Sin embargo, la potencia activa es un poco más compleja de medir, valga la redundancia. El instrumento utilizado para medir la potencia activa se denomina vatímetro. De vatio, pues vatímetro. Y dado que la potencia activa, potencia real o potencia instantánea media es el producto de la tensión, el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente, por el coseno del ángulo que forma el fasor de la tensión y de la corriente, necesitamos no solamente conocer los valores eficaces de la tensión e intensidad, lo que me da un voltímetro y un amperímetro, sino que también necesitamos conocer el desfase entre las ondas de tensión y de corriente. Entonces, la medida de potencia activa hace tiempo se hacían con elementos electromecánicos y ahora a día de hoy se suele realizar mediante instrumentos que son digitales y que van calculando, por ejemplo, la potencia instantánea y van calculando y a partir de la potencia instantánea, promediando cada ciclo de red, obtienen la potencia media que es la potencia activa. Y además, esa forma de calcular la potencia activa es inmune a distorsiones de las ondas de tensión y de corriente, pues que en la vida real las ondas de tensión y de corriente no son perfectamente sinusoidales y el sistema no está en perfecto estado estacionario, sino que está en continuo cambio, etc. Un vatímetro ha de medir la tensión eficaz, la intensidad eficaz y el coseno del ángulo de desfase entre estas dos magnitudes. Por tanto, tiene que comparar la onda de la tensión y la onda de la intensidad para obtener el desfase entre ambas. Para ello, este equipo consta de un elemento que mide la tensión. La parte que sensa la tensión se llama bobina voltimétrica y se conecta en paralelo con la tensión que se desea medir. Y un elemento encargado de la intensidad, la parte que detecta y mide la intensidad, se denomina bobina amperimétrica y se conecta en serie con la intensidad a medir. Y el producto de estas tres magnitudes da como resultado la medida de la potencia activa que absorbe la parte del circuito que se encuentra aguas abajo del punto de conexión del vatímetro. El símbolo empleado para el vatímetro es una W dentro de un círculo. La W viene de la unidad de potencia, el vatio. Tiene, por un lado, la bobina voltimétrica que está en paralelo con la instalación cuya potencia se desea medir y la bobina voltimétrica que se conecta de esta forma para medir lo que está, tal como está puesto, lo que está conectado a la derecha. La potencia reactiva también es un poquito más complicada de medir que la potencia aparente. En una potencia aparente simplemente necesitamos un voltímetro y un amperímetro y en la potencia reactiva también tenemos que comparar el desfase entre la onda de la tensión y la onda de la corriente. El instrumento utilizado para la medida de la potencia reactiva se denomina barímetro y su principio de funcionamiento es el mismo que el del vatímetro pero utilizando el seno del ángulo del desfase entre tensión e intensidad. Su representación es muy similar a la del vatímetro y lo único que cambia es que las unidades de la potencia reactiva no es el vatio sino es el voltiamperio reactivo que es bar en minúsculas. En la práctica, pues como ya les he dicho hace ya años vemos que los instrumentos que miden potencia suelen ser instrumentos digitales. Entonces una vez que el instrumento tiene una circuitería para medir la tensión y para medir la corriente y compararlo pues con un poco más de programación puede medir tensión eficaz, intensidad eficaz, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente ir contabilizando la potencia que se va consumiendo es decir, totalizar la potencia consumida y eso es un contador de energía un integrador de potencia es lo mismo que un contador de energía Entonces el vatímetro que utilizan en la práctica del tubo fluorescente en la práctica 4 tiene una serie de botones para ir obteniendo cada uno de los parámetros que proporciona la potencia activa real, la reactiva, el factor de potencia la tensión, la corriente, los valores máximos de tensión medidos en fin, como con un poquito más de programación una vez que uno tiene la tensión tiene medida la tensión y la corriente y las puede ir comparando digitalmente mediante algoritmos pues se puede en una pantalla mostrar mucha información y esa mayor capacidad de medida revierte en que es un aparato más completo y que el fabricante puede vender mejor pues eso hace que normalmente a día de hoy los elementos que miden potencia potencia activa pues también miden potencia reactiva factor de potencia van integrando esa potencia y van contabilizando la energía activa y reactiva que se está consumiendo, etc. Bien, pues el símbolo de este vatímetro que utilizan en prácticas es sobre el papel un círculo con la W del vatio con su bobina voltimétrica y amperimétrica tal como está conectado ese vatímetro mide la potencia consumida entre los puntos 3 y 4 que son aquí la toma de corriente que tiene en su lado o sea que este aparato va a estar midiendo toda la potencia consumida que pongamos colgada de aquí y este aparato a su vez se conecta en una base en una toma de corriente tipo Shuko que nosotros en el papel representamos simplemente como una fuente de alimentación o una fuente de tensión puesto que la tensión en una toma de corriente pues es bastante constante lo podemos representar de esta manera otra forma de representar ese vatímetro es con el símbolo de la clavija una caja indicando que es un vatímetro y el símbolo de la toma de corriente esto es una representación más funcional que dentro de este vatímetro tenemos un circuito que mide la tensión entre los terminales 1 y 2 los tetones que salen de la clavija del vatímetro y un circuito que mide la intensidad que está circulando entre los terminales 3 y 4 aquí tienen otro esquema de un analizador de redes trifásico que también se utiliza en la práctica número 5 este aparato tiene por un lado una alimentación para poder suministrar energía al microprocesador que va midiendo las propiedades de esa red trifásica y por otro lado pues tiene una serie de botones y de funciones que proporcionan medidas más especializadas que los vatímetros y contadores digitales o sea que un analizador de redes pues también como mide las tensiones y las corrientes al final pues proporciona la máxima cantidad de información que el fabricante puede calcular dadas las limitaciones de hardware de ese dispositivo para ser lo más competitivo en este mundo globalizado que tenemos y aquí tenemos una foto de un contador digital de energía eléctrica a partir del 2009 hubo una directiva de la comunidad económica europea que instaba a cambiar los contadores tradicionales electromecánicos por estos contadores digitales o inteligentes de energía eléctrica y pues bueno miden la tensión y la intensidad con esa tensión e intensidad pues el microprocesador que lleva dentro va calculando la potencia que se está consumiendo en todo momento con esa potencia tanto activa como reactiva pues va integrándola para ir contando o integrando la energía activa y reactiva que se va consumiendo en cada periodo de facturación de cada cuarto de hora cada hora y en función de la de el tipo de contrato que tengamos pues nos aplicará un cálculo del coste en coste económico de esa energía u otro con una salida óptica y unos impulsos que cada impulso pues nos equivale a una cantidad de energía aquí dice 4000 impulsos equivale a un kilovatio hora de energía consumida entonces la velocidad con la cual parpadea este este led nos indica la cantidad de potencia que estamos consumiendo pero es que luego además este contador inteligente tiene un botón que mediante un sistema de pulsaciones cortas y largas podemos entrar en el menú del contador y además el usuario tiene derecho a poder entrar en el menú que tiene el propio contador y nos puede dar la potencia podemos visualizar no solamente la energía consumida y el periodo horario en el que estamos sino también la potencia activa la tensión la corriente que se está consumiendo esto de forma local pero es que además estos contadores son inteligentes y se conectan a la propia compañía distribuidora o bien comercializadora y existen formas para acceder remotamente al a la información que va consiguiendo que va memorizando este contador inteligente esta fuente es de la fundación Endesa y en esta última parte tienen un resumen de las impedancias en el régimen estacionario sinusoidal desde las más sencillas como es la resistencia pura la inductancia pura el condensador puro a los híbridos pues una carga de carácter inductivo donde tenemos una parte real que podemos representar con una resistencia y una parte imaginaria de la impedancia compleja que es tiene parte imaginaria positiva y que representaríamos con una bobina o bien una carga de tipo capacitivo donde aparte de una resistencia tenemos un comportamiento que lo podemos asociar a un condensador porque la parte imaginaria de la impedancia tiene valor negativo como en los condensadores en cada caso pueden saber si la tensión adelanta o retrasa la intensidad utilizando los neumotécnicos de hélice o civil salvo en el caso de la resistencia que es el único caso en donde tenemos la tensión en fase con la intensidad y la potencia activa y reactiva pues la pueden calcular utilizando las fórmulas generales para la resistencia bobina condensador y sus combinaciones en las impedancias híbridas que tienen tanto parte real como parte imaginaria tanto parte imaginaria positiva como parte imaginaria negativa recordar que en una impedancia el desfase entre tensión e intensidad es igual al argumento de la impedancia y en una impedancia absorbe potencia activa la parte real de la impedancia y en una impedancia absorbe la potencia absorbe potencia reactiva la parte imaginaria de la impedancia absorberá potencia reactiva aquellas que tienen la parte imaginaria positiva y cederá potencia reactiva las que tienen la parte imaginaria de la impedancia compleja negativa Las referencias de este tema son las mismas que la del tema 6, régimen estacionario sinusoidal, tienen el clásico Parra-Ortega-Pastor Pérez de teoría de circuitos, el tomo 1 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el libro de análisis de circuitos eléctricos 1 de la colección de textos docentes de prensas universitarias de Zaragoza donde ha participado mi compañero Miguel Ángel García García y tienen también el libro especializado en circuitos monofásicos en régimen estacionario sinusoidal de Ángel Antonio Bayoz, también de las prensas universitarias de Zaragoza.